Hola, en Formarte te ayudamos a resolver tus dudas sobre el examen de admisión de la Universidad de Antioquia. Y en esta ocasión voy a desarrollar un ejercicio que nos preguntó Estefan, a través de nuestro blog, un ejercicio de secuencias. Entonces, dice así la pregunta. Se tiene una secuencia donde están los términos a1, a2, a3, hasta a sub n, y decían a sub n era igual a n más 2 sobre n. Y me piden la multiplicación de los 30 primeros números. Entonces, vamos a proceder. Entonces, tenía una secuencia para la cual a sub n era igual entonces a n más 2 sobre n. Empecemos a ver entonces qué sucede. Para el término 1, entonces tengo qué va a hacer, reemplazo el 1 acá y tengo 1 más 3, 1 más 2 son 3, 3 sobre, en este caso, 1. Sería el mismo 3, lo voy a dejar en forma de fraccionarios, ya van a ver por qué. Para el término 2, pensemos, ¿qué va a hacer entonces esto? 2 más 2 son 4, sobre 2, 2. Pero lo voy a dejar así. ¿Cuál va para el término 3? A3. Entonces tengo 3 más 2 son 5, y 5 sobre 1, y ¿cuál era n? Pues que era el término 3. Gracias por este fraccionario, pues que no podía dividir exactamente, fue que decidí dejar todos en fraccionario. Ahora, pensemos, siempre está sucediendo que el número del denominador es dos unidades menor que el del numerador, tienen 1 y 3, 4 y 2, 5 y 3. Escribamos entonces cómo quedaría la secuencia. Yo podría pensar entonces en 3 sobre 1, 4 sobre 2, 5 sobre 3, 6 sobre 4, 7 sobre 5, y eso se va a ir, le dicen hasta los 30 primeros números, hasta n igual a 30. Entonces hagamos n igual a 30 y unos cuantos por debajo. Entonces yo digo, por ejemplo, para n igual a 28, tendría algo común. 30 sobre 28. Para el término 29, tendría entonces 29, 31 sobre 29, recuerden, la diferencia siempre es 2. Y para el término 30, tendría entonces 32 sobre 30. ¿Por qué nos dejé así? Me están diciendo que todo esto lo voy a multiplicar. Y una vez pongamos por acá el signo de multiplicación y recordemos entonces las propiedades de la multiplicación y la división. Esto se está multiplicando y ahora miren, yo tengo por acá en un numerador un 5 y un 5, un 4 y un 4, un 3 y un 3. Esta es una secuencia, como la diferencia siempre es la misma, esta es una consecuencia que se va hasta este punto. Miren, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta acá. Este 30 se va a simplificar con este y el 28 se simplificó, este 29 se simplificó con un anterior, este se va con este, este se va con el anterior, este se va con un anterior y así se vienen hasta este punto. 4 con el 4 y el 3 con el 3. Todo eso se simplificó y ¿qué nos quedó al final? Miren, ¿qué nos quedó al final? Nada más. El 30, 31 y el 32. Y abajo ¿qué me quedó? Nada más el 1 y el 2. Entonces esto podemos decir por acá, mitad 16, ahora mitad 1 y 31 por 16. Eso me da un resultado de 496. 496 es el resultado de multiplicar los 30 primeros términos de esta secuencia. Recuerden siempre, buscar la manera de simplificar. Muchas gracias y los invito. Si les gustó este video, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y si tienen dudas sobre el pasado examen y admisión de la Universidad de Antioquia, escriban a nuestro blog que con mucho gusto se las resolveremos. Gracias. Gracias. Gracias.